en esta ocasión tenemos este teléfono blue c6 2019 con el cual haremos screenshot vamos con el procedimiento lo primero que vamos a hacer será presionar la tecla volumen menos y la tecla de encendido las dos al mismo tiempo por un segundo ahí vemos que se guarda la captura de pantalla nuevamente lo hacemos tecla volumen menos y tecla de encendido las dos al mismo tiempo y ahí tenemos nuestra captura de pantalla ahora vamos a la galería o vamos a la aplicación de fotos y aquí podemos observar nuestras capturas de pantalla y bueno y de esta forma es como hacemos screenshot en el teléfono blue c6 2019 y y y y y y y y